Amigos, les tengo la invitación del año. 10 de septiembre, Villavicencio Meta, Parque de la Vida Confrey. Será el lanzamiento del tercer trabajo discográfico, nuevamente el campeón de este servidor, Wilton Gámez. Con enemigo estará Jorge Guerrero de Venezuela. Cholo Valderrama. Walter Silva. Como toro encalambrado, como potro rechazado, ya no le... Daniel Guantrongo. Cuatro corazones con diferente destino. Y Wilton Gámez. Mujer, déjate querer. Amigos, recuerden, 10 de septiembre, Villavicencio Meta, Parque de la Vida Confrey. Por otro trabajo a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos sin falta. No. No.